...y declaraciones sobre lo que pasó en el clásico del fútbol uruguayo. Llegaron y estaban todos los escalones llenos de grasa para que la gente se cayera y demás, todas las barandas con grasa, los alambrados. La verdad que es extraño que la gente, obviamente, de la barra de ellos haya tenido acceso a la tribuna el día anterior. Eso se autorizó porque justamente una directiva nacional me llamó a decirme que había leyendas agresivas en las carones y que eso podía generar más violencia. Y lo autorizamos con la finalidad de que se repintara eso. Ahora, no se le pide la lista. No sé si eran todos socios, hinchas. Si alguien ingresó un ómnibus o si alguien entregó un bolso conteniendo la famosa gallina o alguna bengala, eso pasó por un tercer cacheo en la puerta del Gran Parque Central. De 35 o 40 mil personas que fueron al estadio, el resultado son 6 detenidos por desacato. Dentro del estadio es otro tema. Yo creo que cuando los clubes hacemos las cosas bien y mostramos que hacemos las cosas bien, no deberíamos ser nosotros los sancionados. Pero también entiendo que si no hay algún tipo de sanción y demás, no va a parar más esto. Esto va en escalada. Ya el próximo partido no va a alcanzar con romper los baños, con romper las cámaras de recolecimiento facial, sino que va a querer romper algo más. Y entonces esto, sin duda, va a haber que pararlo. Y ahí veíamos las declaraciones de distintos dirigentes de los clubes, los presidentes puntualmente de Peñarol y de Nacional. Le damos la bienvenida al fiscal Fernando Romano y ya aprovechamos para preguntarle si estas declaraciones de los presidentes de los clubes se traducen en la colaboración que ha solicitado la Fiscalía para llevar adelante la investigación. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Bueno, sí, ya en esa línea, ¿no? O sea, más allá de algunas contradicciones que hubo en los últimos días, en cuanto a declaraciones que se desconocen a los parciales en el caso del ingreso a la tribuna Escarone, eso fue el día 2 de septiembre, viernes 2 de septiembre, el día 3 volvió a ingresar Parciales Nacional, ayudar a colocar todo lo que es las lingas para la gigantografía del Morro y todo lo que hizo mencionar en la tribuna Don Porte, ¿no? En el cual me pareció un muy buen espectáculo, más allá de las consideraciones que puede tener cada uno. Y comparto lo que declara Fuentes, al igual que a Rubio, que bueno, que hay que parar esta situación porque es muy compleja y no creo que estén atados los directivos. O sea, si están atados los directivos a determinadas circunstancias, puede ser por temor, puede ser por miedo a que puedan jugar otras reglas en este caso. Incluso hay alguna información del observador en lo que, por lo menos manifiesta el observador, referente a la Seguridad Nacional, sienten de amor si se dan los nombres. O sea, que por lo tanto, uno puede entender que los nombres se saben. A la vez entiendo que si hubo autorización para ingresar a Parciales, que no se saben bien si son socios o no socios, yo pongo el ejemplo más claro, en mi casa no ingresa gente que no conozca. O sea, que por lo tanto, eso pasa a nivel general, ¿no? O sea, si yo abro la puerta de mi casa, es porque va a ingresar gente que conozca o por lo menos tenga una referencia. En este caso, quiero creer que haya permitido ingresar a gente que es de su conocimiento. Es decir, las declaraciones de Fuentes no le convencen, no le cree. No es que a Fuentes no le crea, porque Fuentes es una persona de bien, es una persona a la cual conozco y me parece una persona excelente. Creo que le hace difícil, primero, que él no fue quien controló el ingreso de esos parciales. Se hacen complejas en la medida de que Nacional, como institución, a través incluso del comunicado que sale después y firmado por Fuentes, manifiesta que desconoce quiénes son los parciales que ingresaron. Y también con lo que manifestó ayer, que a Nacional no se le puede pedir a Nacional que sea el paradín de la justicia. Acá nadie está pidiendo a Nacional que sea el paradín de la justicia porque la justicia lo administra a otras personas. Y también comparto de que las instituciones hacen mucho, hacen un esfuerzo tremendo para organizar espectáculos y muchas personas no se adaptan a eso y lamentablemente cometen actos de violencia. Lo que pasa es que, como usted decía, al poner el ejemplo de que usted no deja entrar a su casa a nadie que no conozca, es difícil de creer que no fueran personas que sean conocidas del club. Seguramente. Y eso mismo lo dicen, lo traducen los propios referentes de seguridad nacional. Si te dio el observador ayer no lo habrá leído, seguramente lo leído. Hablan de temor. Sí, dicen concretamente que estamos regalados. Bueno, bien, usted lo está diciendo y está leyendo el artículo, o el artículo decía eso. Bueno, si los propios referentes de seguridad están regalados, imagínense los dirigentes. Eso significa que no se puedan dar los nombres, eso significa que Nacional no vaya a colaborar. Mire, nosotros ya solicitamos los registros fílmicos, que yo digo que citen y que Nacional abría las puertas para que vaya a la edición de Policía Científica a extraer toda la información que puede tener lo que es todo el sistema informático nacional, el almacenamiento de datos. Más allá de que se hayan quemado las cámaras de la Tribuna Carone, hay almacenamiento de datos, porque eso no se quemó, se quemó a las cámaras. El almacenamiento de datos existe. Más o menos parecido a lo que fue el Partido Penal de Colón, que el Penal colaboró y se pudo acceder por parte de la Policía Científica a todo el material que estaba guardado en los discos. O sea, por tanto, entendemos que el material existe. Pero además de eso, existe muchísimo más material, tanto de la Asociación de Guardia del Fútbol como de las cámaras del Ministerio Interior, de Ibar, del Centro de Comando Unificado, e incluso se le pidieron los canales de televisión, aquellas generaciones que tuvieron, las aportaran, que nos va a permitir trabajar de una forma, para la prensa a la vez lenta, o para la opinión pública a la vez lenta, pero que se va a obtener los resultados. O sea, acá estamos hablando de punto de vista de comparación a lo que sucedió en el Partido Penal de Colón, que nos mandó dos meses para llegar a lograr la identificación de 20 parciales, de los cuales los 20 parciales fueron a la lista de inhabilitados. 10 de los mismos fueron sancionados judicialmente, fueron formalizados, y 7 fueron condenados. Y hoy recibí información de que hay nueve pacientes más identificados, o sea que la investigación no paró. O sea que ahora en vez de 20 tenemos a 29. O sea, tenemos, por lo menos, son nueve que están identificados ahora, que ingresaron de la tribuna catalana a la ULFI. Esas personas van a ser al menos inhabilitadas desde el punto de vista del asesor y el estructural para ingresar a su espectáculo deportivo por un tiempo importante. Ahora, Romano, ayer en el programa La Pecera, Fuentes también admitió que la grabación de lo que sucedió el viernes a la noche estuvieron disponibles, pero sin embargo, como nadie la solicitó, se borraron. ¿Usted pudo corroborar que eso fue así? Yo no pudo corroborar que eso fue así, porque además se capturó de pantalla. Y además, estamos hablando que el 4, se realizó el clásico, y que Nacional no haya guardado las imágenes tres o cuatro días después que se le pidieron las imágenes, a mí me resulta difícil de pensar de que Nacional no tiene esas imágenes. Por eso, le pedimos a Nacional la colaboración de que vaya la Dirección Nacional de Policía Científica con funcionarios expertos de enseñanza y informática para que puedan extraer toda la información y seguramente de esa extracción de información vamos a obtener registros fílmicos de lo que pasó en el Gran Parque Central, al menos de algunos lugares. Romano, para entender un poco el razonamiento, porque según la información uno lo que puede deducir es que Nacional no está colaborando con la investigación y quizás no sea así, por eso está bien que usted me corrija... Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Ahí está, pero por eso mismo, hagamos la línea de razonamiento. Los hinchas de Nacional entran el viernes de noche, ayer en la pecera Fuentes decía que sí hay imágenes de quienes ingresaron, no de lo que pasó en la tribuna, pero sí hay imágenes de quienes ingresaron. Pasa el sábado, pasa el domingo, el domingo se hace la denuncia, después de que se hace la denuncia, de hecho el domingo de mañana se hizo una revisación, Fuentes dice que no se encontró por parte de la seguridad que se haya detectado que estuvieran engrasados la tribuna Escarone, como luego en la tarde se conoció, se piden imágenes del domingo estrictamente, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, si no me equivoco, eso sí lo proporciona Nacional y en determinado momento Nacional borra las imágenes de lo que pasó entre el viernes y el domingo. O sea, ese es el razonamiento, digamos, esos son los hechos, así se dio todo. Bueno, yo le puedo decir que tal vez lo que se dice no es lo que se hace. ¿Lo que se dice por parte de la diligencia o lo que estoy diciendo yo? No, es lo que dicen los dirigentes. O sea, usted dice que de repente dicen que las imágenes se borraron pero que en realidad están o que se borraron y se pueden recuperar. Yo creo que se pueden recuperar. Entiendo que las imágenes se van a recuperar. ¿Y cómo entiende la actitud de no haber protegido esos archivos cuando ya era público que hubo un problema en la tribuna en algún momento por el cual se había generado este episodio en Las Carones? Yo creo que la pregunta que usted hace se responde con la respuesta anterior. Una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se dice. ¿Qué está queriendo decir con eso? Sí, estoy queriendo decir que el respaldo debe existir. Quiero creer que existe. O sea, yo no creo que le vayan a abordar imágenes que son muy importantes dos o tres días después que pasó el Clásico. Por más que nos digan que las imágenes no existen más porque nadie se las pidió. Bueno, se iban a pedir. Estamos hablando de tres o cuatro días después del Clásico. Evidentemente, si van a pedir una cantidad de diligencias que se pidieron, en la medida de la posibilidad estamos hablando que la unidad de diligencia del deporte son ocho o nueve funcionarios. Y la Fiscalía, en este caso, mi Fiscalía, bueno, de la Fiscalía donde ejerzo la titularidad de noveno turno, tomó cartas en el asunto de primer día. Por tanto, ya solicitó determinadas diligencias que la policía cumplió casi en forma inmediata. Perdón que le interrumpa. Hay una sutileza de lo que usted está diciendo que yo no termino de entender. Ayúdeme a comprenderlo. Usted lo que está sugiriendo o diciendo es ¿se borraron las imágenes y la policía eventualmente la puede recuperar como, no sé, yendo a la papelera de reciclaje en términos muy simples, evidentemente con algún procedimiento más sofisticado? ¿O lo que está diciendo es ¿se borraron las imágenes pero alguien seguramente las respaldó porque era evidente que se iba a ir por esas imágenes y usted está insistiendo para que esas imágenes aparezcan? Esas imágenes van a aparecer. Yo quiero creer que van a aparecer. Lo segundo. Lo que yo estoy diciendo es que difícilmente Nacional haya borrado las imágenes cuando sabían perfectamente que alguien se las iba a reclamar. ¿Está mintiendo fuentes entonces? No, no estoy diciendo que mienten fuentes. Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que hay veces que uno dice cosas que no son las que realmente se hacen. Bueno, pero eso es una definición de mentira. Si está diciendo algo que no es lo que hizo, está mintiendo. Entiendo la actitud del dirigente como persona. O sea, una persona que trabaja honorariamente en la institución y que no... O sea, tiene eventualmente, así como los miembros de seguridad, tienen temor. O sea, uno tiene que marcarlo en un contexto determinado. O sea, contexto que no es favorable para ningún dirigente. O sea, es complejo, el fútbol es muy complejo y esto no nació ayer, ni nació hace dos días. Esto nació en la década del 80 cuando algunas dirigencias empezaron a avalar la integración de barras a sus clubes. Incluso hubo dirigencias que no solamente los apañanos, sino que también los financiaban. O sea, que esto nace hace muchísimo tiempo. Y fue creciendo. O sea, un barra del 80 es lo mismo que un barra de hoy. Es diferente, ¿no? O sea, y usted tiene en la tribuna gente que tiene homicidios, que tiene rapiñas, que tiene tráfico de estupefacientes. Es difícil, ¿no? O sea, entonces uno tiene que empezar a tratar de ver con los dirigentes cómo se hace, junto con los dirigentes y con otras autoridades, evidentemente, cómo se hace para erradicar eso, ¿no? O sea, cómo logramos ir llevando esta situación a situaciones normales, a situaciones en las cuales uno puede ver un espectáculo y no suceden estas cosas. Acá me han preguntado qué fue, o han comparado si fue peor lo que hizo Nacional, si fue peor lo que hizo Peñón. Creo que dos actos, tanto en cuanto al tema de la parcialidad de Peñón, de quemar una gallina, una tela con globos, haber roto los baños, haber destruido el puesto de comidas, las bengalas. Es decir, esos actos de vandalismo son importantes dentro del marco de lo que es un clásico porque genera al otro violencia. Así sucedió, dado que los parciales de la Nación pretendieron ingresar a la tribuna de Escarone o a la tribuna de Gatis de García, ingresaron subiendo el tejido y esas imágenes. Y bueno, hubo pedrega de la tirogacia a las carones. O sea, todo eso se le escapó al dirigente nacional por hechos que no pudieron controlar. Romano, ¿cuál cree usted que es actualmente el nivel de relación que existe entre las barras y los dirigentes de los clubes? Yo no sé si existe relación. Sé que existe algún vínculo en el cual a esos barras se los trata de tener como referentes para saber a quién, como interlocutor, para que no se realicen dentro de la violencia. O sea, esos referentes violentos, esos referentes de barra, se trata de, no de vinculados a la institución, pero sí saber quiénes son los referentes o los líderes de barra para controlar, para que esos líderes controlen a las barras para que no se sucedan determinadas cosas. El ejemplo es en el Partido Penal de Colón, que un barra de Peñalón importante, día de una de las facciones, porque Peñalón tiene varias facciones, Damián, ahora no recuerdo el apellido, pero que no importa, Damián, que ingresó a los pocos días después del Partido Penal, ingresó a un establecimiento carcelario formalizado con medida cautelar de 180 días por el tráfico de estos pacientes. O sea, y esa misma persona le solicitó a la Seguridad de Peñalón ingresar por el pasaje, el pasaje cintano que tiene el campeón del siglo para sacar unas banderas que estaban en la tribuna de Welfi, dado que estaba la parcialidad de Colón, y con el discurso que tenía en temor de que la parcialidad de Colón le robaron esas banderas, la Seguridad de Peñalón permitió el ingreso de dos o tres personas y después ingresaron 50. Entre 40 y 60 ingresaron. O sea que los protocolos de seguridad se rompieron absolutamente. Y bueno, no se generó un problema mayor porque no se rompieron los tejidos. Si se rompieron todos los tejidos, le ha sucedido algo lamentable. Pero entonces, las instituciones tienen que cuidar muchísimo los espectáculos que están organizando. Romano, en toda esta investigación que está llevando adelante, en la que habla, por supuesto, con los dirigentes, ¿en algún momento ellos les manifestaron? Porque lo que dice el observador, estamos regalados y toda esta cuestión, es algo que no sorprende a nadie, pero ellos se lo manifestaron directamente. A referentes de Seguridad Nacional. Y bueno, los referentes de Seguridad Nacional, en el audio, no me dicen quiénes son. Tampoco me dicen que estamos regalados. Pero dicen que Nacional va a colaborar en todo. Dicen que Nacional va a colaborar en todo. Y cuando me dicen que van a colaborar en todo, estoy incluyendo todas las firmaciones que tiene Nacional. O sea, todos los registros que tiene Nacional. No lo dicen en el audio. Bueno, es un tema, evidentemente, de temores. Yo lo voy a vincular a un temor, que me parece que son temores ciertos. No son temores imaginarios. Son temores verdaderos. Hay que ver lo que es una barra importante. Igual que, por ejemplo, en el caso de que a mí se me pegó duramente en las redes sociales, cuando dije que había parciales de gremio. Y sí, yo tengo fotografías en las cuales hay parciales de gremio. El día 5 de septiembre, o sea, un día después del clásico, con otros barras de Nacional, eran barras de gremio, que estaban, se sacaban una foto, y yo no puedo creer que hayan venido a festejar el triunfo nacional. Yo calculo lo que yo quiero ver de que ingresaban a la gran parte central. ¿Y ahí cuál es la hipótesis? No, no ingresaron. Las entradas se vendieron a los socios. Bueno, acá hay muchos comentarios de que hay entradas de socios que pasaron con documentos de entidad a otras personas. No sé si solamente en la parcialidad de penal o también en la parcialidad nacional. No tengo pruebas. Tampoco tengo dudas. ¿Cuál es la hipótesis y por qué es tan importante determinar eso? Que haya habido... Bueno, después hubo... O sea, a mí sí ingresaron en barras de gremio y no generaron ningún conflicto ni problema. El tema acá pasa por los hechos que en sí que sucedieron. A ver, el engrasado de la tribuna, así como el pasaje de hincha nacional a la tribuna de Tiro García, me parece que tengo que separarlo, ¿no? El engrasado de la tribuna es un tema de pésimo gusto, peligroso por lo que pudo haber sucedido, pero no sucedió. Creo que no creo que en ninguna parte del mundo a un rival, a una parcialidad rival, se le haga eso. O sea, ¿le puedo responsabilizar al dirigente? No, obviamente que no. A donde puedo apuntar es decir, bueno, señores, ustedes permitieron ingresar a 15, 20 parciales el viernes y después ingresaron otros parciales el sábado. No me pueden decir que saltaron de las asociaciones aledañas del gran parque central, parciales de penal para engrasar la tribuna. Eso es poco creíble, ¿no? Esto por lo menos me resulta bastante difícil de crear. Hay un domo del Ministerio del Interior que nos puede ayudar, nos puede colaborar en cuanto a la identificación, en cuanto por lo menos si ingresaron, en qué momento ingresaron, porque eso puede estar registrado por el domo del Ministerio del Interior. Todavía no tengo esa información porque hay mucha información para analizar información que viene no solamente del Ministerio del Interior, que viene de las instituciones de fútbol, que viene de la propia institución nacional, y también lo que solicitó a los canales de televisión que aporten imágenes, si es que tienen, para analizar. Todo eso lleva un tiempo, no es de un día para el otro que los analistas se sientan y hacen comparativos y van haciendo un relevamiento de las personas que han cometido actos de violencia o actos que no están permitidos dentro de un espectáculo deportivo. Por ejemplo, en Galas. En Galas no tengo un hecho desictivo. Igual que el engrasamiento del tejido ni las paravalancias. No hay un hecho desictivo. Bueno, pero hay un acto en el cual amerita que sea sancionado administrativamente por la Asociación Nueva de Fútbol con la sanción que la Asociación Nueva de Fútbol o el tribunal aconseje. Hablando de las bengalas, usted tiene por comprobado que los ómnibus que llevaban a esos barras de Peñarol se detuvieron en un momento y eludieron los controles que había montado el Ministerio del Interior? No sé, creo que no eludieron. Bueno, lo que sí pagaron y sí ingresaron parciales de Peñarol. Y si ese ómnibus fue revisado, todos los parciales que iban en ese ómnibus. Al menos tengo la información de un solo ómnibus que ingresan parciales porque se detuvo en un momento la marcha. A ver, no es lo mismo trasladar a parciales nacionales que han podido decirlo porque hay una línea, ese tráfico no se detiene en ningún momento y es muy diferente ingresar el parque central porque los ómnibus son grandes y hay calles muy angostas en las cuales no pueden hacer un tráfico fluido más por donde iban a ingresar. Entonces, en algún momento hubo una detención y en esa oportunidad aprovecharon 5 o 6 parciales, información recibida por policía. Ingresaron parciales y el nómnibus, que es una de las burbujas, y que esa parcialidad de que iban a ese ómnibus fue revisada, se quedaba por policía. ¿Fue revisado entonces con posterioridad a que ingresaron? Sí, no pudieron ser revisados, no, no. Anterior a que ingresaron al parque central. Se detuvo ese ómnibus, se lo tenían individualizado y se detuvo ese ómnibus cuando llegó al parque central y esas personas fueron revisadas, todos los ómnibus. Los parciales que ya han sido revisados en el mercado modelo y el resto de parciales que subieron, ascendieron en otro momento que no era en el mercado modelo. Claro, pero la pregunta es, esas personas que en determinado momento pararon el ómnibus, ese ómnibus, y subieron, ¿después ingresaron al parque central? Ingresaron, sí. ¿Ahí hubo una falla del dispositivo de seguridad? Porque además los ómnibus esos tenían presencia policial, ¿no? No, anterior no. O sea, iban acompañados por motos a los costados. ¿Y motos a los costados? O sea, ¿la policía en ese momento vio que eso sucedió? No vio, no advirtieron el ingreso. Se advirtió, por otro lado, no se advirtió el ingreso por parte de las motos que estaban acompañando al convoy. O sea, que fue una alteración al protocolo fijado, pero que se subsanó de alguna manera porque fueron revisados todos al llegar al parque central. Sí, sí, sí. Eso es lo que cuento con información de la propia policía. No estoy diciendo nada que no esté confirmado por la propia policía. O sea, la gente que estuvo en todo el procedimiento, estuvo en el procedimiento de seguridad, confirmó lo que les acabo de decir. ¿Cuál es su visión del funcionamiento de las listas negras? ¿Está funcionando correctamente? ¿Se alimentan de todos los nombres que deberían alimentarse? Bueno, yo le cambiaría el nombre. Le pongo listas de inhabilitados porque no me gusta llamar listas de inhabilitados. Porque es que es notorio. Me parecen. Respeto, porque nos acostumbramos. Yo también lo he hecho muchas veces. Pero en realidad es una lista de inhabilitados. Está bien. Mire, si funciona bien, me parece que sí. Hay casi mil personas que están en la lista de inhabilitados. Lo que pasa es que las sanciones tienen un periodo determinado. No pueden ser perpetuas. Hay gente que ingresa y hay gente que sale. Desde que estamos tomando este caso, o sea, desde que estamos tomando nosotros un poco, somos un poco la cara visible en muchos casos, han ido a unas cuantas personas a la lista de inhabilitados. O sea, muchísimas. Lo que pasa es que no todo tiene trascendencia. No todo se comunica a la prensa. Hay muchos casos que hasta por Twitter, hasta por redes sociales han ido a la lista de inhabilitados. Lo que pasa es que usted, claro, es como el vaso medio lleno, medio vacío. Y si hay más de mil, es verdad, es una cifra alta. También es evidente, viendo lo que pasó, que hay muchos más que deberían estar. Obviamente. Sí, sí. Y apenas se sepa quiénes son. Ahora yo les decía, en el Partido Penal del Colón tenía 20, ahora tengo 29. O sea, ascendió a nueve personas más que no las teníamos identificadas. En el momento que se habían identificado nosotros 20, ahora tenemos nueve más. O sea, esas nueve van a pasar al menos a la lista de inhabilitados. ¿Cómo sigue esta investigación entonces ahora para adelante? Y bueno, el cinco... Bueno, primero seguimos recopilando material. Yo sigo en contacto formalmente con la Unidad de la Dice de Defensa del Deporte, con la que directamente trabajo. Y bueno, tendré una reunión con la... O sea, tendré una entrevista como testigos con los dirigentes nacionales el día miércoles 5. Lo mismo haré el día 6 con el presidente y el vicepresidente de Penal, que fueron los que estuvieron en la tribuna Escarone. Sé que el vicepresidente después se cambió y se fue a donde estaba invitado. Creo que se fue a uno de los palcos, se fue a la tribuna y permaneció el presidente de Penal. Hasta, creo que terminaba el primer tiempo, comenzaba el segundo, por los hechos de él, se terminó y vi el partido desde afuera. Desde el vehículo que tiene Tenfield para transmitir la partida. Romano, antes de cerrar, hace un ratito estábamos hablando sobre el tema de las barras y la dificultad para dar información. Bueno, por el temor, por el miedo. Usted que está tratando este tema que es tan complejo y que se mete en el centro de esas cosas, ¿lo han amenazado? ¿Le ha llegado un mensaje intimidante? No, no. Y bueno, temor todos tenemos. En cualquier orden de la vida, ¿quién diga que no siente temor? No, sería mentira. Pero si trabajara con el temor, no dejaría de trabajar donde estoy, porque además no tengo solamente este tema. Tengo temas en turnos, tengo temas de rapiñas, rapiñas violentas, bueno, de otro tipo de delitos, que son graves, que son gravísimas, que son importantes. O sea, tengo una gama de delitos, salvo estupefacientes y salvo homicidios, y también los delitos de corrupción a nivel de función pública. El resto de los delitos los trabajamos los fiscales de Florencia. Por ejemplo, ahora tengo un caso que es muy fuerte, que es el de Transhotel. Tengo hasta cientos damnificados, denunciantes, que representan, calculo yo, que hay más de mil víctimas. Estamos hablando de más de un millón y medio de dólares que las personas de Transhotel han dejado por el camino, por diferentes circunstancias, todavía no viene el caso, porque todavía no hemos citado a estas personas, han perdido todo ese dinero cuando habían contratado viajes. Entonces, digo, tenemos casos importantes, el fútbol es uno de ellos, en este caso es clásico, pero también tengo el tema de Villa Española, por ejemplo. Hay comunicado que sacaron los directivos salientes cuando fue intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura, después fueron presionados por barras, no de Villa Española, para que se fueran definitivamente, y así lo hicieron, por barras de Platense que estaban con algún dirigente de Villa Española, o con quienes en algún momento integraron la directiva de Villa Española. Pero, sin embargo, en ese momento se cerraron tanto los dirigentes salientes como los jugadores y no proporcionaron ningún tipo de información. Y bueno, eso también era... Porque tenían tamás atrovisados porque son del barrio. Y tenían mucho temor de que algunos pudieran dejar de jugar el fútbol por una agresión que puede eventualmente ser... Pueden sufrir. ¿Y esa investigación pudo avanzar algo más? ¿Qué es lo que ha podido recogerse? Bueno, no, porque al no suministro se me ve más nombres. No se archivó, yo la tengo en investigación y he recibido alguna información por fuera que se puede avanzar. Pero no me he llegado a los parciales de Platense. Y sé que hubo parciales de Platense que no tienen absolutamente nada que ver con Villa Española. Barra de Platense que fueron a presionar. Está claro, lo hemos dicho varias veces, pero en este caso parece ser muy explícito, el miedo está siendo un garante de la impunidad. O sea, el tema no es que no estén los hechos ilícitos ahí de por medio, el tema es que no hay quien se anime a denunciar estas cosas. Exacto. Algo de eso hay. Algo de eso, mucho de eso hay. Fiscal Fernando Romano, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.